bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es frilly y hoy veremos cómo aumentar tu autoestima y sentirte como el dios o diosa que eres es fundamental que trabajes en tu autoestima porque tu autoestima es lo que te ayuda a sobrellevar cualquier situación en tu vida y vas a saber lo que realmente mereces cuando uno no tiene autoestima dejas que todo el mundo te pase a llevar pierdes oportunidades en tu vida y no puedes explorar realmente quién eres tú para qué vas a estar escondiéndote y teniendo un perfil bajo cuando puedes sobresalir del resto y sentirte libre al final es sentirse libre de poder expresarnos tal y como somos sentirnos bien con quienes somos y crear la persona que nosotros deseamos ser tú eres el personaje principal de tu propia película en este vídeo vamos a ver cinco claves que te van a ayudar a aumentar tu autoestima nadie importa más que tú mismo obviamente importa el resto tus amigos tu familia pero aquí el que realmente importa eres tú porque tú eres el que siente absolutamente todo tú eres el que está experimentando tu vida en este momento tienes que empezar a crear la persona que tú quieres ser nadie va a saber realmente como tú eres solamente tú lo sabes y si tú empiezas a actuar como que eres lo mejor de lo mejor te lo vas a empezar a creer esto es mi experiencia y es lo que a mí me sirvió a mejorar mi autoestima cuando estaba en el pozo ve si estas claves que a mí me sirvieron te pueden ayudar a ti también adopta las a tu vida porque todos tenemos nuestras propias inseguridades espero que te guste el vídeo vamos por ello número uno hackear tus pensamientos cada vez que nos miramos al espejo o tenemos un pensamiento sobre nosotros mismos normalmente es un pensamiento negativo y ese pensamiento se hace realidad entre más lo pienses más lo crees y más se hace realidad tú te conviertes en lo que piensas por ejemplo si cada vez que tú te miras al espejo y ves un defecto y piensas en los defectos te estás enfocando en las cosas malas y lógicamente vas a ver todo eso y vas a creer que tienes cosas malas y siempre vas a fijarte en los defectos es como si a una rosa tú te empiezas a fijar en las espinas y no en la flor en sí miéntete hasta que tú te lo creas lo que empecé a hacer fue dejar de decir esos defectos y empezar a decir cosas buenas que tenía aunque no me lo creyera si lo hacía día a día cada vez que me miraba en el espejo me lo iba a empezar a creer y así pasó lo mismo que hacía con los pensamientos negativos lo empecé a hacer con los pensamientos positivos y con el tiempo realmente empecé a verlo de un día para otro cuando me miré al espejo ya no me estaba viendo esos defectos me decía que yo era la persona más importante y me repetía pensamientos que yo quería tener al final tú tienes que plantar pensamientos positivos en tu cabeza día a día cada vez que tú te mires al espejo después esa semilla de pensamiento se convertirá en una planta se convertirá en realidad y luego esa planta va a dar sus frutos y un día te lo vas a creer y un día se hará realidad un día te vas a mirar al espejo y vas a decir oye que soy bello mira esa diosa mira soy una reina soy espectacular merezco lo mejor me siento bien me siento espectacular y te vas a sentir bien te vas a sentir muy bien porque esos pensamientos que plantaste se convirtieron en realidad así que hackea tu mente porque a veces nosotros nos fijamos en cosas negativas que ni siquiera están ahí por ejemplo cuando tú ves a tu amigo o a tu amiga y esa persona te dice hoy soy muy fea o soy feo tú ni siquiera lo vas a notar porque tú ves a tu amigo o amiga y vas a ver que está bien no tiene nada malo pero esa persona si se fija en esas cosas porque se mira al espejo todos los días mírate como si tú fueras una amiga o un amigo tú no le vas a decir cosas negativas a tu amigo hoy que sea nariz tienes o que fea tu cara tú no le dices esas cosas a amigos tú les dices cosas positivas si te preguntan tú les dices si te ves súper bien te queda bien eso hoy eres muy lindo eres muy linda tú les dices cosas positivas porque tú los ves de esa manera porque tienes que decirte cosas malas si tú eres lo más importante en tu vida para qué ofenderte no no mereces ese trato no te ofendas ni te digas cosas negativas porque eso te daña tal vez no te des cuenta en el momento que lo estás diciendo pero a la larga eso crea una creencia deja decirte cosas malas y empieza a decirte cosas positivas y hackea tu mente a todo esto te recomiendo ver un vídeo que hablo sobre los pensamientos crean tu realidad lo voy a dejar aquí en las tarjetas míralo porque eso también te puede ayudar mucho a transformar tu vida clave número 2 acéptate tal y como eres tienes que aceptar el cuerpo que te tocó porque tú no lo elegiste si tú estás constantemente negando quién eres tú eso te va a crear sufrimiento y para qué sufrir acéptate tal y como eres tú no elegiste tu cuerpo al final nuestro cuerpo es nuestro avatar yo siempre digo esto porque tu cuerpo es la máquina que te va a llevar a donde tú quieres te ayuda a caminar a comer a sentir a experimentar la vida que tienes acéptate como si te tocara un personaje en un videojuego tú no vas a querer cambiarle cosas a ese personaje lo vas a aceptar tal y como es porque es el personaje con el que vas a jugar trata de verte de esa manera eres un personaje y con lo que tú ya eres saca lo mejor de ti porque todos somos únicos no hay nadie que se parezca a ti y lo más probable es que tú tengas tus cosas buenas así que no trates de esconderte acepta tu cuerpo tal y como es porque es el que te va a llevar a hacer cosas la imagen no es lo más importante lo importante es cómo eres por dentro y quién eres tú clave número tres cambia lo que puedes cambiar que si no te gusta algo de ti que podrías cambiar cámbialo por ejemplo puede ser tu peso tus defectos tu salud esas cosas que sí se puede hacer algo para cambiarlo yo por ejemplo hace unos años atrás yo era muy acomplejada de ser muy delgada no me gustaba mi cuerpo pero sí podía cambiarlo podía comer más hacer ejercicio sacar músculos así que tomé la decisión y me metí a un gimnasio trabajé en mi cuerpo y obtuve los resultados que yo quería si tú tienes la posibilidad de tomar acción para cambiar algo que a ti no te gusta de ti hazlo porque cuando lo hagas obtendrás los resultados que tú quieres y dejarás de quejarte dejarás de sufrir porque estás trabajando en algo que sí se puede cambiar y eso te va a hacer sentir muy bien y realizado te vas a sentir muy bien después cuando obtengas los resultados que tú deseas clave número cuatro entrega te lo mejor tú mereces lo mejor regálate tiempo para conocerte invierte tiempo en ti mismo en hacer cosas que a ti te gusta que tú disfrutas hacer regálate cosas si tú quieres comprarte algo para ti que realmente te va a hacer feliz y te va a hacer sentir bien cómpralo eso te va a hacer sentir muy bien no te sientas culpable de gastar dinero en ti porque tú te mereces lo mejor tú te mereces lo mejor grábate eso en la mente porque tú eres la única persona importante en tu vida y tú mereces lo mejor arréglate cuida tu cuerpo e invierte en tu apariencia es importante que nos cuidemos a nosotros y nos entreguemos el amor que merecemos el cuidado que merecemos si eres hombre o eres mujer da lo mismo invertir en tu apariencia en cuidar tu piel en cuidar tus manos en mantenerlas limpias en cuidar tu pelo en cuidar tu cara de ponerte bloqueador beber agua tienes que tratarte como un rey o una reina cada vez que te mejores a ti mismo y te entregues el amor que tú mereces te irás sintiendo bien contigo yo constantemente me estoy cuidando me arreglo las manos me arreglo el pelo me pongo bloqueador me pongo cremas me maquillo y todo lo que soy yo lo cuido de la mejor manera al final es cuidar tu máquina si tú tienes un auto lo limpiarías todo el tiempo te preocuparías de que esté en perfecto estado que no tenga nada malo porque es tu auto y si lo descuidas se ve mal se ve sucio o empieza a tener defectos así que cuídate a ti y cuida tu máquina haz algo en donde tú puedas crear y expresarte tal y como tú eres de tener algún proyecto dibujar hacer música sea lo que sea que a ti te guste hacer empieza a crear algo que sea tuyo porque eso nos hace sentir muy bien porque estás poniendo en práctica lo que está dentro de ti en algo que a ti te gusta hacer y donde tú puedas aprender más sobre ello y puedas mejorar y con el tiempo ver el proceso llénate de conocimiento de cosas que tú quieras aprender de cosas que te dan curiosidad y que creas que eso te va a ayudar en tu vida disfruta aprender clave número 5 cuida lo que es tuyo todo es una parte de ti tu pieza tu ropa tus amigos tus familiares todo lo que es tuyo es una extensión de ti cuida las relaciones que tú tengas cuida tus familiares a tus amigos porque al final ellos son las personas que están contigo y cualquier cosa que tú vayas a necesitar ellos van a ser las personas que van a estar ahí contigo agradece cada cosa que tú tienes porque sea lo que sea que tú tengas es tuyo y es parte de tu vida las personas que te rodean los familiares que a ti te tocaron cada uno de ellos te ha enseñado algo para que tú puedas evolucionar en esta vida tú eres la persona más importante en tu vida vas a estar contigo hasta que tú te mueras cuidarnos a nosotros es algo que te va a beneficiar en todo aspecto en tu vida aunque no lo creas es súper importante que trabajes día a día en todas estas claves que te doy aunque suenen súper simples son cosas que realmente te ayudan a evolucionar y a quererte cada día cuando tú estás bien contigo mismo y tienes amor propio y seguridad empezarás a brillar y las personas empezarán a notarlo y la gente sola se va a acercar a ti la gente va a querer compartir contigo porque contigo se van a sentir bien si tú estás bien y te entregas amor propio y reconoces cuánto vales vas a elegir cosas buenas para tu vida vas a elegir amigos correctos situaciones correctas y vas a empezar a tener oportunidades porque empezarás a vibrar en esa frecuencia y el universo te empezará a entregar cosas maravillosas eres una persona única y lo que tú crees que son defectos realmente eso puede ser lo que te hace especial existimos en una sociedad donde a nadie le gusta que alguien destaque donde nadie le gusta que la gente sea distinta porque quieren ser todos iguales pero nadie es igual nadie es igual todos somos distintos y cuando aprendamos a aceptar eso empezará a la gente a ser tal y como son y serán realmente felices no sacas nada fingiendo ser como otra persona cuando realmente dentro de ti está gritando quién eres tú realmente y quiere transformarse en lo que realmente eres es como una mariposa primero eres una oruga y luego te conviertes en una linda mariposa y empiezas a volar espero que te haya gustado este vídeo si te gustó dale un like y así le pueden aparecer a más personas como tú déjame los comentarios tu opinión yo feliz de responderte suscríbete porque subo vídeo todos los sábados si quieres saber dónde compro mi ropa te invito a que me sigas en mi tienda ponte phoenix arroba ponte phoenix voy a dejar el link puesto en la descripción ahí tengo mi tienda de ropa así que ahí puedes encontrar cosas que te gusten ahí puedes encontrar ropa única y con estilo así que nos vemos en el siguiente vídeo bye bye que les vaya súper bien les deseo lo mejor adiós y y y y y y y y Gracias por ver el video.